La señora presidenta de Montevideo, ingeniera Carolina Cosa, autoridades nacionales y departamentales, señora Caldeza, señor coordinador residente de Naciones Unidas, representante de Punta Carreta Shopping, organizaciones sociales presentes, vecinas y vecinos, compañeras y compañeros. Nos complace enormemente participar en esta ceremonia de inauguración del memorial del ex penal de Punta Carreta. Somos una generación que creyó y sigue creyendo que ser siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo era el camino inexcusable para una vida con sentido al servicio de la humanidad. En un mundo convulsionado somos la generación que nos estremecimos ya en agosto de 1961 con el asesinato del profesor Arbelio Ramírez en la puerta de la universidad. Vibramos con las marchas de los obreros de los frigoríficos, de los cañeros y de los trabajadores de la Rosal. Lloramos a liberarse. Despedimos a Hugo y a Susana Pintos. Rechazamos las militarizaciones, la intervención de secundaria, las medidas prontas de seguridad de carácter permanente de Pacheco Areco, los atropellos a la libertad de prensa y, llegado el momento, fuimos parte de la huelga general de 14 días contra la disolución del Parlamento y, luego del golpe de Estado, también enfrentamos al terrorismo total como parte de un pueblo gigante que nunca se rindió. Esta inauguración es memorable, significa un nuevo avance en el logro de que el Estado continúe asumiendo sus obligaciones, las que marcan las disposiciones constitucionales, las normas de derechos humanos en general y, muy especialmente, la resolución 160 barra 147 de Naciones Unidas. Como sobrevivientes del horror de los centros de tortura y de reclusión, de lo peor y más degradante del terrorismo de Estado, hemos asumido la obligación moral de denunciar una y otra vez lo ocurrido, de mantener viva la memoria de los crímenes, de homenajear a las víctimas, de promover el juzgamiento y castigo penal de los responsables. En Uruguay, desde el Tribunal de Nuremberg en adelante, estas aberraciones son crímenes de lesa humanidad. La actuación de la justicia es la única manera de que esos crímenes nunca más vuelvan a ocurrir. En Uruguay, es la justicia, es el poder judicial quien define la inocencia o culpabilidad de las personas y debe seguir siendo así. La justicia, como poder especializado del Estado, debe seguir jugando un papel decisivo y preponderante, especialmente cuando no hay obstáculos legales para que ella actúe. Es hora de que la justicia pueda cumplir con su cometido, sin presiones públicas y amenazas en los medios de los defensores de los criminales. Eso es lo que reclamamos, justicia y más justicia, para que haya verdad y haya memoria, y que los condenados cumplan cabalmente sus sentencias sin beneficios indebidos. Este memorial que inauguramos en el día de hoy, es recordatorio de los centenares de uruguayos que por defender la libertad, la democracia y los sueños de un mundo mejor, fueron privados de su libertad y recluidos acá. Es un homenaje a esos centenares que sufrieron y resistieron, a los que luego fueron asesinados cruelmente por el escuadrón de la muerte o desaparecidos hasta el día de hoy, en el marco del Plan Cóndor, a los que sobrevivieron y a quienes arrastran secuelas de por vida. Compañeras y compañeros, la dictadura cívico-militar, el terrorismo de Estado, fue un proyecto global e integral del país. Se comenzó a implementar desde el mismo momento en que Pacheco Areco eliminó los consejos de salarios e impulsó las medidas prontas de seguridad el 13 de junio de 1968. Pretendió, y lo hizo, reestructurar la sociedad uruguaya en función de los intereses y las necesidades de las élites económicas. Redistribuyó la riqueza nacional de manera negativa y perjudicial para las grandes mayorías. Fue un proyecto de país en el marco de una estrategia continental, diseñada e impulsada desde Estados Unidos, que abarcó muy especialmente al cono sur, como ha sido plenamente documentado a través de la desclasificación de archivos. La dictadura militar fue una tragedia traumatizante que por el bien del país y de su gente, nunca más debe volver a repetirse. En esa batalla estamos y seguiremos estando. Por eso, este memorial recordatorio, para homenajear a los protagonistas involucrados, a los luchadores sociales y políticos que aquí estuvieron recluidos, a las compañeras expresas políticas que estuvieron hospitalizadas acá, a los familiares, a todos los familiares, héroes anónimos que supieron ser el escudo protector solidario en las épocas más difíciles, a los vecinos, a la comunidad barrial. Por el recuerdo de tantos y tantos compañeros que ya no están, pero que permanecen con nosotros, por los compañeros detenidos, desaparecidos, por quienes seguimos reclamando, seguimos batallando con nuestras banderas de lucha desplegadas al viento, apoyando todas las causas de derechos humanos. Y lo reiteramos, el Estado uruguayo aún tiene pendiente el homenaje memorialístico que merecen las expresas políticas y que esperamos concretar a la brevedad. Vecinas, vecinos, en febrero del año pasado, cuando la pandemia era un tema lejano, al colocar la piedra fundamental, afirmamos con Eduardo Galeano y lo reiteramos hoy al inaugurarlo. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es mañana. Por esa mañana que lo soñemos luminoso y solidario, por este memorial de homenaje a todos quienes fueron parte de la tercera especial en este penal. Muchas gracias. 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 Gracias.